¡Hola! Me llamo Nadia. Estudié en el colegio Cizan Guadabozo, Niebla, Huerva. Te quiero recomendar este libro porque es muy divertido. Se trata de unas aventuras de Kika Superbruja y de su amigo Héctor. Un día Kika se encontró al lado de su cama un libro. A ella le gustaban mucho los hechizos. Cogió y se fue al escritorio de su cuarto. Lo abrió y le dio todos los hechizos que ponían. Ella recibió una carta y ponía que era urgente de Mandolán. El rey de Mandolán, bueno, el que se hacía pasar por el rey, que en verdad no era el rey, le pidió que fuera a Mandolán. Ella fue a Mandolán. Y el rey le dijo, ¿me puedes hacer un hechizo para conseguir algo? Pero no te lo voy a contar porque si no te digo el final. Espero que te lo lea. Es muy divertido. Adiós.